¿Qué es la iniciativa? La iniciativa que presento es para que verdaderamente se desechen el tema de multas y las persecuciones de las operaciones. Las multas como sabemos están tres veces más excesivas de lo que son la verificación. Entonces una manera de apoyar a la gente es eliminándolas y bueno pues es por ello que nace esta idea. Gracias. 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 Gracias.